Buenos días. Hoy día vamos a entrevistar a la diputada Mónica Zalaquiet Zahid. Ella pertenece a la UDI y representa el Distrito 20 de las comunas de Maipú, Cerrillos y Estación Central. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti, María Eugenia, y encantada de estar acá hoy día. Gracias. Supe que usted ha andado hoy día en un desayuno con el presidente Piñera. Me gustaría que le contara a la gente cómo son esos desayunos. Bueno, hoy día pudimos compartir un desayuno con el presidente Piñera, fue tremendamente distendido. Precisamente la idea es poder compartir de manera cercana las inquietudes, las visiones que tenemos todos, porque esa es la forma de trabajar en equipo. Sí, pues recordemos que este es un equipo, él es nuestro presidente, nosotros somos también parte de su gobierno, por lo tanto me parece que estas son prácticas tremendamente constructivas y me encanta en lo personal esta iniciativa que él tiene. Ya es la segunda vez que estamos acá en Cerro Castillo con él y la idea es hacerlo de manera relativamente cotidiana. ¿Eran puros parlamentarios? Éramos solo parlamentarios, sí. Ya, y se trató algún tema en especial, ¿ustedes pueden opinar? Por supuesto, nosotros pudimos opinar, nos preguntó nuestra opinión, de eso se trata, de tener una conversación fluida y cercana. Y se logró totalmente el objetivo, todos salimos contentos, fue tremendamente agradable y quedó el compromiso de hacerlo de manera, como te decía, más seguida. Diputada, ayer se constituyó la Comisión del Adulto Mayor. Así es. Entonces, no sé si usted sabe, nosotros tenemos un blog con bastante gente que se llama Blog Ligas Mayores, en que hemos ido capacitando a muchos adultos mayores para que escriban en nuestra web. Entonces, desde esa perspectiva, yo le quería pedir que por favor nos indique por qué se formó esta comisión, quiénes son los que la integra, cuándo va a operar y cómo, y qué temas se van a tratar. Bueno, esta es una comisión que nos dio la sala el mandato, tenemos seis meses para hacer nuestras propuestas, está compuesto por parlamentarios de todas las bancadas. Para mí, en lo personal, me da la oportunidad de saldar una deuda que yo siento que Chile tiene con nuestros adultos mayores. El siglo XX fue un siglo, una explosión demográfica. El siglo XXI, uno de sus grandes desafíos es enfrentar cómo la población está envejeciendo. La vida se nos ha alargado, antes el promedio de vida en Chile era de 54 años, hoy día está sobre los 72. Y también hay que hacer un punto bien importante, el adulto mayor también se divide en dos fases. Está el adulto mayor joven, por decirlo así, esos hombres, mujeres, 60, 65 años, que están jubilados, pero que están 100% vitales. Yo tengo mucho contacto con los adultos mayores, soy una persona que va mucho a terreno, comparto mucho con ellos, y ellos frecuentemente me dicen, Mónica, yo no estoy enferma, pero siento que me voy a enfermar. ¿No es cierto? O sea, son personas vitales, pero que por edad, ¿no es cierto?, ya tienen que dejar de trabajar, sus hijos se fueron, sus nietos no tienen tiempo, y resulta que se encuentran con una soledad tremenda y se sienten inútiles. Y eso les genera problemas psicológicos, de los cuales nosotros también tenemos que hacernos cargo, por lo tanto, ahí hay un tema a trabajar. Y hay otro segmento de la población, ¿no es cierto?, sobre los 75 años, que indudablemente algo natural, ya te enfermas. Entonces, ahí también hay un tema médico. Entonces, tenemos que afrontar el envejecimiento de nuestra población y darle soluciones concretas. Gracias a Dios, la tecnología y la medicina ha avanzado, la vida se ha extendido, ¿no es cierto?, pero esa etapa es la vida, también tiene que tener calidad de vida, hay esa canción, ¿no es cierto?, no se trata de vivir más años, pero también vivirla bien. Claro, ojalá que les vaya bien, porque creo que hacía falta una instancia como esa. Yo tengo mucha esperanza, yo ayer vi un compromiso genuino de todos los que conformamos parte, hay un compromiso, y como yo siempre he dicho, si Dios nos da vida, todos vamos en ese camino. Bueno, diputada, ¿sabe que su comuna de Cerrillo ha hecho bastante noticia estos días porque se planteó la posibilidad de la reapertura del aeropuerto de los Cerrillo, que creo que usted es completamente contraria a eso? Nos gustaría que le explicara a la gente en qué va el proyecto y por qué usted se opone. A ver, primero que nada, la ministra Mate fue bien clara. Lo que ella dijo es que lo que no es sostenible, que llevemos nueve años, se hayan invertido millones y hoy día no pasa nada, son 250 hectáreas que están en el corazón de Cerrillo, ¿no es cierto?, donde solo se han hecho cosas sobre 50 hectáreas, hay dos lagunas, pero que nadie las puede utilizar. Entonces lo que la ministra Mate propuso y está haciendo es poner una persona experta, nos pidió dos meses, máximo tres meses, donde se van a evaluar las distintas opciones que existen, en ningún momento ella dijo que la opción es un aeropuerto, eso quiero aclararlo. Ella dijo que lo que quiere hacer es que eso no siga hoy día ahí intacto, donde no hay nada. 250 hectáreas en el corazón de Cerrillo y nadie puede entrar, nadie las puede utilizar, ¿no es cierto? ¿Y las lagunas tampoco tienen acceso? No, porque no están aceptadas todavía. O sea, no, eso, mira, una o dos veces creo que la municipalidad de Cerrillo ha podido hacer eventos como algo circunstancial, pero es algo que no tenemos acceso al público, ¿no es cierto? Entonces, ahora, sí, tanto el diputado Wout como yo, el alcalde Almendari y algunos concejales hemos expresado que nosotros nos oponemos al aeropuerto, ¿por qué? Porque más del 95% de la población de Cerrillo no quiere aeropuerto, no quiere contaminación acústica, no quiere todo aquello que acarra el aeropuerto. Pero también, siendo justa, nunca la ministra dijo que la opción es un aeropuerto. Lo que ella expresó es que puso una persona a dedicarse íntegramente a ver qué ha sucedido estos nueve años, ¿no es cierto? Y cómo vamos a manejar esto de aquí en adelante. El compromiso que hay con este tema es que ya no podemos seguir aceptando que eso no sea nada, nada ni para nadie. Creo que el presidente dio un plazo, además, para... Así es, es máximo tres meses. Diputada, el presidente Piñera también anunció que el metro va a llegar a Maipú a fines de año. Sí, en diciembre. De hecho, el otro día tuve la oportunidad de ir junto al presidente y a varios ministros, ¿no es cierto? Andando, estuvimos desde la estación Bueras hasta la plaza de Maipú. Está, está casi listo. Conversamos con las miles de personas que, gracias a ello, esto va a ser una realidad, que son los trabajadores, y antes de fin de año ese metro es una realidad. Maravilloso para su gente, ¿no es cierto? Así es, es tremendamente importante. Eso va a descongestionar mucho. Si los accesos a Maipú son malos, hay ciertas horas donde para moverte 10 cuadras usas 40 minutos. Eso, indudablemente, va en desmedro de la calidad de vida. Otra cosa que pasó en la comuna de Maipú fue el problema que tuvieron la gente que había comprado estos edificios que colapsaron. Así es. Usted ha hecho varias gestiones, yo la he visto en la televisión, en la prensa. ¿Y cómo ve que va eso? A ver, yo he estado desde el día 1, o sea, desde el día 28 de febrero, junto a los vecinos. Ellos se han organizado adecuadamente, liderizado por una pareja también muy generosa, que son Pamela y Mirko. Estamos avanzando, ellos están en manos de un buen abogado. Esto, lamentablemente, fue una cosa entre privados. Digo lamentablemente porque también el nivel de injerencia que uno puede tener ahí es limitado. Pero ellos han sentido el total apoyo, no solo mío, sino también del gobierno. Aquí, indudablemente, ha existido negligencia, injusticia, esas cosas que a todos nos debiera avergonzar. Y ojalá no vuelvan a suceder. Ellos también, es lo que más me piden, me dicen, Mónica, bueno, nosotros hemos sido víctimas de esto, pero por favor, que no exista en el futuro otras víctimas de situaciones como esta. Esto también está llevando a que van a haber cambios en la ley con respecto a las edificaciones. Y, bueno, esperamos que esto llegue a puerto. Toda la presión que se ha hecho va en la línea para que la constructora dé una respuesta que solucione de una manera más justa, por decirlo así, lo que han vivido todos estos vecinos. Diputada, me ha llamado mucho la atención. ¿Cómo usted ha podido hacer lobby, o no sé cómo se puede llamar, dupla, con el diputado Aut, que es su conchincante, digamos, en el distrito? Y se ve que tienen una buena relación desde fuera. Y que los problemas distritales los están atacando en conjunto, lo que me parece muy bueno. Así es. ¿Cómo lo ha logrado usted? Nació de forma natural, con Pepe Aut en el distrito, ambos trabajamos por la gente. Y con la gente, acá no hay secreto, cada uno representa coaliciones distintas, quizás en muchos puntos visiones distintas de la sociedad que queremos construir o del mundo en el cual queremos dejarle a nuestros hijos y a nuestros nietos. Pero en otras, indudablemente, hay coincidencia. Y cuando se tratan de temas ciudadanos, se trata de abordar injusticias, tenemos coincidencia. Y en eso hemos trabajado bastante unidos, por decirlo así. Y la verdad que la ciudadanía siento que lo ha apreciado. Siento que lo ha apreciado porque acá no hay engaños. O sea, cada uno representa lo que somos, pero a su vez somos capaces de poder trabajar en beneficio de la gente en aquellos puntos que nos unen y que ambos consideramos que se debe hacer. Es que sabe que no es frecuente, diputada. Sí, eso me lo han dicho muchas veces. Entonces, creo que es muy bueno para el público, para la ciudadanía que vea que dos personas que piensan distinto pueden llegar a entenderse. Así que los felicito por eso. Muchas gracias, muchas gracias María Eugenia. Diputada, me gustaría que nos contara también cómo le ha resultado su aterrizaje en la Cámara. ¿Ha sido difícil? ¿Usted se lo imaginaba así? ¿Se ha sentido bien más o menos? Cuéntenos. La verdad que me he sentido bastante cómoda. Indudablemente al principio, en los tiempos, me tomó un poco adaptarme. Ya son tres meses y pareciera que llevo un año. Mucho trabajo. La verdad que yo pertenezco a una bancada que me acogió tremendamente. Eso también ayuda para este trabajo. Tengo la suerte también de contar con un equipo donde la mayoría son nuevos también, pero que tenemos muchas ganas y muchas fuerzas por hacer este trabajo de la mejor manera posible. Y mi mayor inyección es la gente. Yo soy una diputada de terreno. Soy una diputada de terreno y son ellos los que me nutren para yo poder hacer un trabajo legislativo más eficiente. Porque de alguna manera de eso se trata, ¿no es cierto? Rescatar las inquietudes y las necesidades de la ciudadanía y ojalá plasmarla en leyes, en proyectos de ley que vayan dando soluciones a los problemas reales. Porque la vida evoluciona, los cambios son constantes y cotidianos. Y más en el mundo de hoy día, ¿no es cierto? Por lo tanto tenemos que ir logrando dar respuesta a esos cambios. Diputada, y para finalizar, yo le pregunto, ¿a usted le ha servido mucho ser periodista para este cargo? Pienso yo. Sí. Porque primero ha tenido un manejo excelente con la prensa, que no todos lo logran de entrada, ¿me entiende? Hay parlamentarios que les cuesta llegar. Entonces, eso me ha llamado la atención, porque usted como que se ve muy a caballo en su gestión. Gracias. Bueno, yo creo que todos los que tenemos algo de comunicadores sociales, ¿no es cierto?, nos debe ayudar en este trabajo también, porque también este es un trabajo social y de mucha comunicación. Sí, me ha ayudado, pero siempre hay mucho más que hacer y mucho más que avanzar, estoy consciente de eso también. Pero, ¿sabes qué? Fue precisamente mi trabajo en la radio, esa comunicación constante y fluida con los miles de auditores que yo tenía diariamente, lunes a viernes, lo que me hizo asumir este compromiso. La verdad es que nos ha encantado haberla conocido y le deseamos mucho éxito. Muchas gracias, muchas gracias a ti María Eugenia por darme la oportunidad de estar aquí contigo y compartir con la gente. Gracias. 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 Gracias.